En más informaciones, el Ministerio de Salud presentó algunos de sus principales logros de la actual gestión. La ministra Violeta Menjíbar destacó la disminución de un 30% en los niveles de desnutrición crónica en niños menores de 5 años. Veamos. Según la titular de salud, el programa Nutrimos El Salvador ha beneficiado a más de 10.000 niños. Hemos llegado a grupos de población vulnerable y sobre todo entrándole a esta idea tan fabulosa de atender esta ventana de los mil días, que es importante desde que el niño está y la niña está en el vientre materno hasta que cumple sus mil días. Para la ejecución del proyecto, el gobierno de Canadá otorgó 1.5 millones de dólares que fueron invertidos para disminuir el déficit nutricional. Los cambios positivos en los indicadores lo muestran. Les hemos mencionado que hemos disminuido la desnutrición crónica en niños menores de 5 años. El proyecto Nutrimos tiene mucho que ver en este éxito, junto con otras iniciativas, para lograr esa disminución de la desnutrición crónica. Por otra parte, la titular de salud dijo que están realizando esfuerzos importantes con diferentes instituciones de gobierno para impulsar en los territorios una política de seguridad alimentaria. Y manifestarles nuestro compromiso de continuar trabajando en pro de la seguridad alimentaria y nutricional, así como de brindar excelentes resultados con las contribuciones proporcionadas, realizando una ejecución efectiva. En El Salvador cada año nacen más o menos 128 mil niños y niñas. De estos, anteriormente, 24 mil, un poco más de 24 mil, crecían con desnutrición crónica. Hoy día estamos abajo de 18 mil. Para Teleprensa Canal 33, Jennifer Flores.